Colombia se raja en la defensa de la privacidad y la seguridad digital porque son ya bastantes los escándalos que ha habido en el abuso de las tecnologías de vigilancia de las comunicaciones por parte del Estado cuando se utilizan para temas de inteligencia y sin embargo las garantías siguen inexistentes, no hay controles o los que hay no funcionan. Pero adicionalmente se requiere reforzar el concepto de la privacidad. Por ejemplo, todavía no se discute cómo protegemos los metadatos o el hecho de que en Colombia la obligación de retención de datos por las telefónicas sea de cinco años cuando en Europa ya fue declarada ilegal con tan solo dos años. Pero además el Código de Policía ha desvirtuado lo que es el concepto de privacidad y de espacio público.